Directivos del Área de Ejecución de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas, Enatrel, Disnorte, Disur, visitaron los almacenes de Enatrel, donde se resguardan cuidadosamente los materiales necesarios para llevar a cabo proyectos de electrificación, expansión y modernización del Sistema Nacional de Transmisión, también telecomunicaciones. Los almacenes con los que contamos en el sector eléctrico están compuestos almacenes centrales, tenemos el almacén PNC, es un nuevo almacén modelo que hemos construido, hemos venido trabajando para tener lo que son las familias de materiales de distribución ordenados por familia. Actualmente también tenemos acá lo que es el almacén de la distribuidora, también contamos con el almacén de redes eficiente, acá mismo tenemos el almacén de la dosa, también tenemos principales herrajes en lo que es el patio de aquí, los almacenes centrales, como son transformadores de distribución de diferentes capacidades y de igual manera tenemos conductores para la construcción de redes de distribución. También tenemos herrajes para las diferentes estructuras con las que se están construyendo los proyectos que está ejecutando nuestro buen gobierno. Los almacenes desempeñan un papel central en la atención de solicitudes de nuevos servicios eléctricos, atendidos tanto por la distribuidora Disnorte Disur como por la Dirección de Operación de Sistemas Aislados DOSA en la zona no concesionada. Esto nos permite expandir y fortalecer la red eléctrica para llegar a más familias que necesitan acceso a electricidad confiable. Todo este material que hemos logrado visualizar nos va a servir para atender los nuevos suministros solicitados por la población, tanto en acometida simple como con extensiones de redes y a su vez mantener el sistema en la red de distribución. Ahorita estamos hablando de homologar todo lo que es el catálogo de materiales. ¿Qué significa homologar? Que la identificación del material en su parte numérica y en su parte descriptiva sea la misma, de tal manera que cualquiera pueda consultar el catálogo de material de cualquiera de las empresas y pueda fácilmente identificar el material que requiere, si hay en existencia en cualquiera de los almacenes. Esto agiliza enormemente los proyectos o la operación y mantenimiento de la red. Y esa es la idea, pues trabajar con más sinergia dentro del sector. Los almacenes tienen el material necesario para continuar ejecutando proyectos que tienen un impacto real en la vida de las personas. Esta visita nos viene a dar una gran satisfacción porque sabemos de que contamos con este material, de que lo tenemos aquí, que no está haciendo falta, que tenemos lo suficiente para responder a todas las necesidades que tenemos de parte de nuestra población en todos los municipios y departamentos de Nicaragua. Esta visita refleja el compromiso continuo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por medio de las instituciones del sector eléctrico con la mejora del servicio, a través de la inversión en infraestructura, el resguardo de materiales esenciales y una mayor coordinación.